¿Es usted un liberal irreflexivo? ¿O sí? Ya sé que le gusta usar la palabra liberal como si fuera un crimen. No, lo siento, no debería haberla dicho. Sé que para los demócratas es una palabrota. Tanto que la han cambiado, ¿no? ¿Cómo se llaman ahora? ¿Progresistas? ¿Es eso? Es cierto que ustedes la han intentado convertir en un insulto. Pues los liberales acabaron con la esclavitud. Un republicano abolió la esclavitud. Sí, un republicano liberal. ¿Qué ha sido de ellos? Que los echaron del partido. ¿Qué hicieron los liberales que fuera tan ofensivo para su partido? Dieron a las mujeres el derecho al voto. Y a los afroamericanos el derecho al voto. Crearon la seguridad social sacando a millones de ciudadanos de la pobreza. Acabaron con la segregación. Aprobaron la Carta de Derechos Civiles y el sufragio universal. Crearon la sanidad pública. Aprobaron la Ley Anticontaminación y Antipolución. ¿Qué han hecho los conservadores? Oponerse a todos esos programas. A todos ellos. Así que cuando lanza ese término liberal contra mí como si fuera algo sucio, vergonzoso, algo de lo que debería huir, no funciona. Porque puedo coger esa palabra y aplicármela con honor. Aplausos.